Para Sport Venezuela, la victoria de hoy da y demuestra que se aprendió del partido en Mérida contra la selección argentina donde también teníamos un resultado a favor y hoy se consolida la victoria, por suerte, para nosotros. Bueno, son circunstancias muy diferentes. En aquel momento se jugaba por tres puntos y clasificación al Mundial. Hoy, por supuesto, que con todo el tiempo que ha transcurrido después de ese 2-2, nuestros futbolistas han aprendido, han crecido, han madurado, nosotros como cuerpo técnico también. Y hoy el presente es tan distinto a aquel como también de nuestro rival. Lo importante es que en esta etapa de preparación la selección ha encontrado un triunfo valioso que le permite sentirse con mucha confianza y con mucha ilusión para todo lo que va a enfrentar. ¿Se ha consolidado este sistema 4-1, 4-1 o 4-3-3, como lo quieran ver? ¿Es lo que vamos a ver en la Copa América por parte de la selección de Venezuela? No, yo no puedo hablar del futuro cuando hoy he fijado una posición como seleccionador. Lo único que sí puedo decir es que en nuestro tiempo de trabajo y por la característica de nuestros jugadores y por la exigencia de los diferentes rivales, siempre se ha estructurado, se ha diseñado un plan, una estrategia. Y entiendo que lo ideal, lo idóneo para uno como técnico es poder desde la solidez de un solo esquema táctico, un planteamiento, darle mayor fluidez al juego. Pero pierdes la sorpresa, terminas siendo muchas veces predecible. Ese no es mi estilo, ese no ha sido mi pensamiento. Yo, desde una capacidad tan admirable de mis futbolistas y diferentes características, intento desde la lectura que tengo de los rivales, cómo diseñar un plan. Se le vio muy valiente en poner a Ronald Hernández luego de que no tenía continuidad desde octubre. ¿Se consolida a Ronald ahí y lo ve como muy sólido para esta posición? No, no entiendo por qué hay que ser valiente para un jugador tan serio, tan profesional, pero se ha mantenido en su pretemporada, entrenando. Y después, en los tres, cuatro días previos a un partido, tú lo conoces, tú lo detectas y lo percibes. Y en la competencia entre él y Alexander hay características más ofensivas o más defensivas en donde tienes que tomar decisiones. De un subcampeón del mundo y de un jugador internacional no puedes dudar en esa toma de decisiones porque sabes la determinación con que juega. Profe Guamelo, usted es un hombre que conoce bien el trabajo bajo palos. ¿Cómo califica o cómo ve el trabajo de Fariñez hoy? Y no solo hoy, sino el que viene realizando con la Binotinto. Igual que todos ustedes, lo admiro y presagio para él el mejor futuro. Hoy está en Millonario, uno de los más veces campeones del fútbol colombiano, líderes del torneo, figurando y desatando admiración de los suyos y de los rivales. Pero creo que lo van a tener por muy poco tiempo porque hoy ha dado una demostración que está para jugar en Europa, que está para jugar en cualquier equipo grande del mundo. Pero él sabe, él sabe que todo tiene su momento, él sabe que va por muy buen camino, él va quemando y disfrutando las diferentes etapas que uno como profesional va viviendo. Lo importante es que los que están en este momento, los que están en este momento a su alrededor y llevando su carrera, han diseñado un plan para llevarlo a donde él se merece.